esta es la clase pregrabada de informática y tecnología para los grados noveno décimo y once como hemos hecho en clases anteriores siempre se hace una clase pregrabada para explicarles a ustedes cómo es el proceso explicar la guía cómo se va a hacer el proceso dentro del aula de informática dentro del aula de tecnología en él y en el aula de las áreas transversales con las materias que se unió con informática y que vamos a desarrollar dentro de informática de lo primero bien voy a hacer bien claro siempre habrá cosas que hay que hacer en casa hay cosas que solamente en la institución o en la aula de clase no se alcanza lo hemos venido reiterando entonces usted viene a la sala de informática es para hacer la parte operativa ya en el programa después de hacer unos procesos que ya usted ha hecho en su casa como son resúmenes en mapas conceptuales la teoría organizarse bien y usted llega directamente a trabajar ahí las dos horas de clase si usted se ha dado cuenta no les alcanza el tiempo entonces toca ser bien organizados y poder realizar los trabajos a tiempo tenemos cuatro semanas estoy entregando el vídeo anticipado para que usted lo observe vea bien las cosas y cuando vea el vídeo es como tener un profesor un tutor al lado suyo explicando lo que se necesita y lo que se requiere pero lo primero voy a hablar de grado 9 grado 9 el profe manuel robles que entregó su su sus guías todas las ya las vamos a colocar en los computadores si usted quiere descargarlo el celular puede descargarlo de una vez y llevarlo no se preocupe es funcional pero lo importante es que ya se tienen las guías ahí y este vídeo se va a colocar también en los computadores para que usted se pueda guiar oír en el computador para que usted se pueda guiar con un proceso de un profesor personalizado en su computador así no tiene que ir a buscar a nadie sino dedicarse solamente a su trabajo entonces el profe manuel robles ya nos mandó esta guía si usted la puede observar la que estamos mirando en pantalla nos colocó ya su trabajo ésta se llama tecnologías implementadas a partir de los sistemas fotovoltaicos y mire que aparece una cantidad de cositas unas gráficas y vaya mirando y eso es lo que tú vas a leer hasta acá no es muy largo no es muy 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 extenso hay que entenderlo es bueno que ustedes le pida explicación al profe manuel robles de que le explique terminologías cosas o que quiso decirlo o que quiso decir en esas gráficas después de que tenga claro eso y si usted gusta puede buscar por google adicionalmente cosas adicionales y complementar el texto súper bien pero pero a veces yo sé que algunos quedan con solo mínimo ahí y casi no entiende y lo ideal no es hacer 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 o desarrollar actividades solamente por hacerlo y sin entender nada porque es que cuando yo le manda hacer un resumen y me sacan tres renglones a mí me parece que no entendido nada entonces por término tío complemente lo preguntará el profe manuel robles como que se debe hacer que se necesita que entenderlo bien si hay que ampliar el texto se amplía por favor ampliar no es que implique más trabajo sino que mejora la calidad del aprendizaje entonces si un trabajo que usted me entregué que se consideraba que se usaban 15 renglones y usted me lo entrega en 30 renglones 40 renglones súper bien porque es que se nota la 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 manera de trabajar cada semana una manera hay que hacer un buen trabajo no hacerlo a medias entonces el primer paso es leer la guía como se le está mandando el profe manuel robles estoy hablando del grado noveno terminado eso del grado noveno entonces ya ya y aclarando esa parte cita entonces vamos a comenzar a ver qué es lo que se debe hacer entonces lo primero que debe hacer bueno hagamos una cosa hagamos un pared aquí para continuar para explicar también lo de 10 y 11 porque aquí es el grado no solo grado no solamente la guía la la guía de grado décimo y 11 es parecido como venían haciendo anteriormente con el profe juan pablo grisa y la profe anna maría suárez cuando les corresponde entonces que hace el profe juan pablo diré que él les coloca varias actividades o sea de lecturas y hace unas preguntas de cada lectura hay de unas semanitas de trabajo que son tres lecturas que colocó él para y con algunas preguntas que se hacen siempre de cada lectura entonces recuerden un grado noveno solo lee complemente la con el profesor manuel robles complemente lo con google termine lo entienden muy bien con respecto a al profe juan paul uriza y manna maría suárez con respecto a filosofía ciencias políticas y religión para grados 10 y 11 debe debe leer cada lectura y hacer las actividades correspondientes bueno modo de trabajar y cómo se va a calificar todos voy a hablar de grado 9 en el grado noveno lo primero que vamos a hacer dice acá que se debe hacer un resumen escrito a mano ya en el cuaderno donde ustedes es donde me muestre que entendió lo que está ahí y ese resumen debe incluir un gráfico porque estoy mirando que está el guía necesito es de más gráficos que propiamente de texto te parece que el gráfico se entiende mejor entonces por tal motivo se va a hacer resumen y me coloca un gráfico el gráfico lo puede copiar y pegar que a usted en el vídeo anterior yo les enseño cómo se captura una pantalla y se pega eso lo puedes hacer con la guía entonces usted puede capturar cierta imagen la puede cortar en pain pasarla a su resumen y colocarla ahí después de que me haga el resumen escrito a mano entonces recuerde que ese resumen escrito lo pueden hacer tanto en la hora de tecnología con el propio manuel robles como en la hora de informática aunque como yo les digo es mejor que vayan adelantando en las horas de tecnología y en casa ese resumen así van adelantando y complementando bien el texto después en informática me van a hacer un trabajo hacerlo por computador teniendo en cuenta lo siguiente dice va a ser una portada de trabajo que la portada de trabajo aquí está en la parte inferior hay que hacer una hoja tónica trabajo para las asignaturas de tecnología informática presentado por el alumno tal del grado tal presentado a manuel robles álvaro rodríguez institución educativa hernán venegas carrillo tocaima 2021 es la portada distribuida bien en la hoja usted mirará las dimensiones pero que queden bien distribuidas después dice haga una tabla de contenido aquellos que no sepan que es una tabla de contenido es donde coloca un titular que dice tabla de contenido donde habla el tema número 1 en qué página está tema número 2 en qué página está subtemas también qué página está nosotros los temas 1 tema 1 tema 2 se llama títulos principales y los subtemas se llama títulos secundarios para que usted más o menos nos entienda de qué es esas tablas de contenido se llaman en el corte tablas automatizadas de hecho les voy a enseñar cómo se hace una tabla de contenido automatizada para que usted pueda hacer las tablas de contenido fácilmente sin ningún problema bueno ahora teniendo ya la portada en una hoja teniendo la tabla de contenido en otra hoja en el tercero en adelante dice que haga el resumen dice pero mire que dice para los títulos títulos debe tener time new roman y tamaño 14 los títulos y para el texto normal tipo de letra área black tamaño 12 o sea que no me van a colocar textos grandes avanzados entonces debe debe colocar bien bonito títulos principales tamaño 14 tiny roman textos normales área black tamaño 12 debe justificar los párrafos o sea para que es justificar mire voy a mostrar aquí este párrafo que usted ve acá mire que es recto acá y recto a este lado cuando no quedan rectos en ambos lados no se justificó entonces quedan de mala presentación les recomiendo por favor que haya bien justificado que utilice la negrita de las cursivas el subrayado que utilice la corrección ortográfica la de gramatical para que no haya errores de ortografía listo entonces yo no quiero ver trabajos con letra inmensa sino que sea que se note el texto del texto normalito para eso hay un zoom para aquellos que de pronto no puedan ver bien el texto en word para que sepan cuando a mí una hay una algo que no entienda mire que aquí al final a este lado donde yo tengo el cursor dice el porcentaje 90% si yo quiero más y de pronto no alcanzó a ver aumentó más y voy aumentando hay algunos que lo que hacen es aumentar el tamaño de la letra no el tamaño de la letra no se sube se debe tomar 12 o 14 y si quiero ver lo mejor es solamente es aumentar el sub y veo visto y mirando mejor la cuestión mire que le estoy aquí colocando un bueno sigamos hablando de que más que más se necesita en la en la guía entonces después de que usted coloque esto ya usted le sacó fotografía al resumen hecho a la foto con una foto con un dibujo del tema le sacó foto hacen el computador con los parámetros que están ahí con portada con tabla de contenido con resumen bien bonito con esos parámetros toma foto y lo envía eso es la primera actividad y me lo hago y me lo sustenta que fue lo que aprendió como siempre un audio por whatsapp esa es la primera semana y ya los ejemplos de la tabla de contenido de la portada la segunda entrega que dice que se haga un mapa conceptual entonces el mapa conceptual es muy parecido como lo hicimos anteriormente pero entonces hasta aquí anteriormente hasta la primera actividad hasta el resumen y lo escrito en word y la sustentación si vamos a hablar de grado décimo décimo en la guía de grado décimo mire quieres el profe el profe juan pablo tiene algo similar con lo que tengo que hacer entonces el primero él colocó la lectura listo y colocó las preguntas en las clases del profe juan pablo van a ser resumen y principalmente el cuestionario yo yo digo que el resumen lo vaya haciendo desde su casa en la casa para que cuando lleguen donde el profe juan pablo solo hagan los cuestionarios él lo revisa y le apruebe tanto el resumen como los cuestionarios entonces eso lo van haciendo los cuestionarios y en clase de profe juan pablo cuando llegan a informática vamos a ver el de informática entonces el de informática tiene más o menos el mismo principio de cómo se hizo el anterior y se debe hacer la primera entrega que dice es como lo que estamos hablando de nuevos dice que la primera entrega va hasta el 11 de octubre y este es el de noveno pero bueno es decir noveno decimos que son la misma del elemento y lo que queremos hacer es que usted basado los en los en las guías del profe de juan pablo filosofía ciencias políticas y religión hagan lo mismo que tienen que hacer los de noveno pero con tecnología entonces voy a ser muy explícito entonces primero dice que lo primero que debe hacer es un resumen escrito a mano en el cuaderno de los tres de las tres guías tan pronto haga el resumen en la mano toma foto y melón y envía a los dos profesores el profe juan pablo lo revisa en clase y el profe álvaro lo va mirando lo va leyendo a ver si es bien conciso si entendió bien o es por salir del paso hizo tres reglones y salió del paso lo ideal para mí es que entregue bien la entregue bien o un buen resumen te recuerde que hay tres lecturas por cada guía entonces hay que hacer un buen resumen esto después de que haga los resúmenes los cuestiones ya saben que se deben hacer es en las clases de el profe juan pablo los cuestionarios no hay que enviárselo al profe álvaro de informática solo solamente los resúmenes y se hace ya en computador entonces hace una portada de trabajo recuerden igualito como la anterior vía una portada entonces trabajo para las asignaturas de filosofía ciencias políticas y religión presentado por el alumno y el grado presentado a juan pablo grisa álvaro rodríguez y si en dado caso está en un grado 11 lo de religión que es anna maría suárez lo coloca recuerden que hay que colocar la institución educativa hernán venegas carrillo de tocaima del 2021 distribuya lo bien en el cuaderno en la hoja perdón y es la primera hoja en un computador de nuevo la segunda hoja de la tabla de contenido automatizada que nos va a decir las páginas que corresponde donde van los temas principales esa tabla esa tabla de contenido tengo que enseñarles ahorita cómo se saca la tabla de contenido automatizada recuerden que tema 1 tema 2 son títulos primarios subtemas son títulos secundarios y después de eso se hace el resumen como ya lo hemos hecho lo importante es con los criterios que están acá miren que si usted lee igualito como estamos hablando cuando el grado noveno decía que tipo de letra para los títulos tiny roman de tamaño 14 el texto normal tamaño tamaño 12 área en blanco los párrafos deben estar justificados utilizar el de ortografía y gramática para corregir erros eso tan pronto lo termine toma foto en bien el el archivo enviado a los dos profesores y como siempre se sustenta entonces fecha límite que está ahí dice que tenemos para el 11 de octubre para los tanto para novenos desinuciones es por esa razón usted trabajará en casa y también trabajará en clase de lo ideal es que en clase usted no esté haciendo visita a su compañero perdiendo el tiempo llegando tarde que quiero salir al baño cada rato sino lo que pasa es es a trabajar a cumplir con lo que se le está requiriendo y tiene apenas el tiempo para manejar la tecnología las personas que lea que por algún motivo no puedan terminar todo ahí y quieran continuar en la casa puede traer una memoria y puede llevárselo pero que se note no es que se note que hay procesos tanto en la casa como en el colegio porque es que algunos se van y copian del otro y si vemos uno igualito al otro le damos la nota al primero que nos presenta y el otro tiene un uno porque es que la ideal es que no hagan copias sino que cada uno piensa en lo suyo y usted sabe que lo resumen no son iguales en ningún lado todos pensamos diferente bueno mapas conceptuales para ambos si nosotros lo vimos en clases anteriores y mire que los mapas conceptuales que tuvimos un vídeo de mapas conceptuales y usted se acuerda con que lo hicimos en en el primer periodo en el primer periodo donde enseñamos cómo hacer mapas conceptuales pero nos dimos cuenta que la gente no aprende a hacer mapas conceptuales está haciendo como exposiciones porque copiaban un párrafo entonces primer paso aprender aprender que se requiere realmente un mapa conceptual y mire que el mapa con esto acá dice unos criterios dice tenemos que tener en cuenta primero en el primer cuadro irá el tema de la guía energía renovable o motores sterling o si es de la filosofía entonces el tema específico por eso dice que el tema de la guía el primer cuadro irá el tema de la guía para los de filosofía o de pronto tecnología si el título es muy extenso listo colóquelo no se preocupe que ahí no tengo problema porque el primer cuadrito es el título pero los siguientes cuadros dice ahí que va bajando no podrán superar de cuatro palabras porque es que algunos de ustedes colocaban era copiar y pegar un párrafo ahí y listo y salió no señor usted tiene que sacar lo elemental lo principal y si usted en el cuadro puede utilizar dos palabras genial tres palabras también cuatro máximo si necesita los conectores que son las líneas dice que van pegados a un texto a una palabra tiene que unirlo por ejemplo una palabra con además son estos son cual cualquier palabra que me permita vincularlo conectarlo con el siguiente cuadro entonces lo primero que hacemos para el mapa conceptual es hacerlo a mano donde lo van a hacer tanto en la clase si estamos en tecnología en la clase de profe Manuel Robles si estamos hablando de décimos y once que es filosofía ciencias políticas y religión en las clases del profe Juan Pablo Uriza y en informática vienen a trabajar ya directamente a trabajar lo que es la parte computadora deben tomar antes de comenzar deben tomar la foto del mapa conceptual y antes de comenzar le deben mostrar al profe Álvaro Rodríguez que ya tienen el mapa conceptual y deben enviárselo al whatsapp de él recuerden que los whatsapp seguimos trabajándolo con todos estos profesores tanto de tecnología como de ciencias políticas, religión y filosofía entonces manden la foto lo primero es la foto del mapa conceptual que ustedes van a hacer ¿para qué? para que yo le diga o el profe Juan Pablo no está muy muy grande que el cuadro se le fue 10 palabras no nos sirve que no que el mapa conceptual le hace falta porque necesitamos ver algo antes de que usted lo haga ya después de que manda la foto ya podemos comenzar a hacerlo en computador y hacerlo en el folleto entonces pero antes de decir cómo se hace voy a darles un ejemplo para todos tanto para grado noveno y décimo ciencias para que usted aprenda cómo hacer un mapa conceptual real no así como lo hicimos la primera vez que copie y pegue cuadrados grandísimos de 35, 150 palabras porque copiaron era párrafos y no es así voy a dar un ejemplo digamos que usted un párrafo le parece importante digamos que estoy hablando de tecnología el título se llama que son las energías renovables y dice para empezar vamos a definir que son las energías renovables son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales el sol, el viento, el agua o biomasa vegetal o animal se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles sino recursos naturales capaces de renovarse ilimitadamente cuando yo quiero retomar eso porque muchos de ustedes lo que hacer era copia el título en un cuadro copia el párrafo en otro cuadro y termino eso no son así termine título principal energías renovables esto es lo que queríamos hablar energías renovables cómo lo definimos te dice acá son aquellas fuentes de energía entonces conector son mire aquí dice son es el conector fuentes de energía tres palabras no más no me puse a decir son aquellas fuentes de energía basadas no, nada de eso solamente lo principal fuentes de energía dice acá más basadas en la utilización de recursos naturales ¿si? basadas en la utilización de recursos naturales ¿qué quiere decir? utiliza vamos a colocar ¿qué utiliza? recursos naturales el sol, el viento, el agua y la biomasa entonces como es o como quieran denominar o como son el sol, el viento, agua y biomasa mire que este párrafo que usted ve aquí no es copiar el párrafo completo copia y pega en un cuadrado porque es que no sirve eso no necesitamos que saque la parte elemental importante y que cuando yo haga el cuadro entienda ese párrafo por medio de esta manera entonces por favor entonces por esa razón esta vez vamos a mirar más detenidamente su mapa conceptual te recuerden en un cuadro el título el primer cuadro tiene el título principal si se va a más de cuatro palabras no hay problema en el primer cuadro de ahí en adelante los cuadros no pueden pasar más de cuatro palabras y de ahí en adelante los conectores tendrán una palabra con que va a unirse al siguiente cuadro entonces por favor poner atención a estos parámetros por eso se le está pidiendo primero a mano para que uno lo mire o decirles no sirve si sirve si sirve y usted ya envió envía eso para revisión entonces el profe le dirá si está bien no, si continúe no hay problema pero entonces tenga en cuenta esos parámetros cuando ya le decimos ya usted envía la foto al whatsapp tanto el profe Manuel Robles si es de noveno si es del profe Álvaro Rodríguez de informáticas y es de si es de décimo para filosofía ciencias políticas y revisión de filosofía del profe Juan Pablo o la profe Ana María te le envía al whatsapp de ellos la foto a mano del mapa conceptual ahora ya después de que ya miramos y aprobamos y usted nos dijeron que está bien y nos demostra entonces entramos a trabajar el diseño como la segunda página de la revista o el folleto que usted estaba haciendo entonces lo que queremos es hacer algo muy parecido mire que que es parecido sigue en los escuelos laterales el nombre de la revista está arriba se inserta la caricatura el texto el texto de la institución sigue lo mismo se coloca la asignatura en este caso sería si estoy hablando de grado noveno sería tecnología para lo que son decimos y once nos toca hacer tres hojas una hoja donde habla de filosofía otra hoja que tiene el mismo formato y que diga ciencias económicas y otra hoja igualita que diga religión porque los mapas conceptuales son diferentes entonces noveno solo se hará una hoja porque tecnología solamente en un solo tema listo si usted se da cuenta vamos a mirar la estructura ya más detenida y mire que la hoja debe hacer quedar así si estoy hablando de Word yo no me voy a concentrar en Word como se haría porque eso ya pasó del pasado video si necesitan el video nuevamente lo pueden visualizar en los computadores o pedirle al profe el profe Álvaro Rodríguez que le envíe por whatsapp entonces mire que los escudos laterales este nombre la revista dice ahí es muy explícito no escribirlo sino decirlo Word Art recuerden que Word Art es esto mire aquí esto donde ya lo explicamos como títulos innovativos para que colocara en el título de la revista la caricatura colocar el dibujito que se le acorde que le gustó si no lo colocó en la anterior en la portada del folleto esta vez si debe colocarlo mire como colocamos aquí el nombre de la institución esto de tecnología es mismo Word Art este mismo con los efectos y mire aquí lo siguiente el mapa conceptual va aquí en esta parte el mapa conceptual y a este lado derecho dice coloque el título del tema coloque el texto del resumen si es muy poquito y muy concreto aumente puede alargarlo un poquito con más investigación el título de la letra es el título de los el tamaño y el tipo de letra del título es tamaño 14 Ariel Black y del texto y el el tamaño y tipo de la letra del texto normal es 12 Ariel Narro estoy hablando del folleto no de la portada ni el trabajo escrito en Word sino del folleto cuando ya usted escribe eso en la parte inferior coloca una imagen recuerde que ya usted sabe capturar imágenes por ejemplo si yo estoy en tecnología vengo acá ya saben ustedes y del texto que tiene aquí el tiene una imagen y usted quiere esta cuestión acá recuerde que hay una tecla que se llama imprimir pantalla o IMP PANT que eso tanto en los teclados de los computadores del punto digital está en los teclados de los de los portátiles que también está se captura la pantalla se pasa a PINT en PINT se pega y se hace los recortes con esto ya usted sabe eso eso lo hemos visto en la anterior clase pregrabada si la necesita recordar mírenlo por favor cuando ya colocó recortó eso coloca la imagen que necesita lo pegan acá y listo entonces qué aplicativos se pueden utilizar entonces podemos utilizar Word como le hemos dicho lo podemos utilizar en PINT y podemos utilizarlo en en Core en Core también se puede llevar y se puede hacer tenemos Corel abierto se supone que ya usted tiene el prototipo de la revista si no lo tiene le toca volverlo a hacer volverlo a a realizar ya teniendo ya el prototipo base ya le queda más fácil no más por ejemplo los titulares si yo estoy hablando de religión vamos a mirar estoy hablando de religión lo puedo pasar acá y yo hago mi titular por fuera hago en 3D mi título lo podemos hacer y lo puedo colocar ahí ya después colocaría el texto que corresponda al mapa conceptual pero entonces ya es cuestión de ustedes esto de los títulos ya lo vimos en la clase en la clase pregrabada anteriormente lo vimos en los títulos innovativos si usted no necesita ver véalo por ello les digo los títulos las clases pregrabadas no es por perder el tiempo es para agilizarlo para que usted en su casa trabajo en casa vea los vídeos y ya tenga una idea cuando llegue a informática llega directamente a hacer las cuestiones si usted desea ver los videos en informática estos videos ya están montados ahí bueno con respecto al mapa conceptual ya supimos cómo se debe hacer recuerde que los mapas conceptuales no pueden pasar el primer título primer cuadrito no puede colocar el título no importa cuántas palabras se les va pero en estos siguientes máximo cuatro palabras por mucho cuatro palabras mínimo uno cuatro palabras en cada cuadrito y conectores con una palabra ahora cómo se hace un mapa conceptual eso lo vemos ya lo vimos en otra clase pregrabada pero como para recordar tengo rectángulo hago un rectángulo hago otro rectángulo líneas rectas con mano alzada clic sostenido coloco un clic acá mano alzada y para hacer texto con la letra A entonces ya colocamos una palabra una palabra una palabra y una palabra usted se cuenta que usted va haciendo armando y ya cuando ya usted termine de hacer eso yo lo selecciono lo reduzco y lo llevo a la parte que corresponde listo ahora todo esto que usted ve acá entonces usted crea crea otra página ¿con qué crea otra página? con esta mire que aparece una hoja pareciera que se hubiera perdido pero no tengo en página uno tengo esto selecciono todo control C pego acá control V que es la diferencia que si tengo que cambiar el título digamos los que están haciendo ciencias políticas filosofía religión hay que hacer tres hojas entonces si ya hicieron religión entonces yo hago ahorita filosofía y hago el mapa conceptual que corresponde ¿bien? lo importante es que haga un buen mapa conceptual la cuestión se borra usted borra este mapa conceptual y crea nuevamente el nuevo mapa conceptual ¿listo? entonces tendríamos tres hojas uno por filosofía por ejemplo el anterior era el de tecnología entonces si esta voy de décimo sería aquí religión si voy a hacer otra hoja listo hago otra hoja en la siguiente hoja en la tercera lo que hago es la tercera hoja es copiar nuevamente lo que yo tengo tengo en mi segunda hoja por ejemplo selecciono esto control c y pego acá control v ¿cuál es la diferencia? que esto ya la siguiente ya no sería religión sino sería ciencias económicas entonces uno sería entonces uno sería filosofía uno sería uno de 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 ciencias económicas otro de religión entonces tres hojas para que usted tenga eso y su mapa conceptual que corresponde si estuviéramos en Word en Word es algo similar miren dése cuenta esto y recuerden ustedes que para hacer el mapa conceptual lo hacíamos por cuadro de texto este cuadro bien ¿cuáles son los errores más comunes? hay gente que se mete con formas y este rectángulo ese no nos sirve para nada es cuadro de texto o este cuadro de texto el que usted guste y comienza a hacer lo mismo cuadro de texto mire que la letra no se ve hay gente y es el error más común que llega y selecciona y coloca 48 el tamaño no señores dice que el texto es tamaño 12 entonces por favor coloca el tamaño de la letra y si usted quiere ver más nítido aumenta con el zoom mire aquí hay un zoom le aumento y ahí si puedo ver mejor el texto sin aumentar el tamaño de la letra solo es 12 y colocamos el texto que corresponde entonces ahí se colocaría recuerde que es el título que no importa cuántas palabras pero el siguiente si es un máximo hasta 4 palabras entonces usted escribe max voy a colocar lo que usted necesita según el tema máximo 4 palabras puede ser una el título de ese tamaño 14 texto normal 12 ya sabe que los conectores se hacen con línea recta mire que lo bueno es que aquí en línea recta ya tengo flechita y voy a hacer que si necesita reducir eso puede reducir el tamaño mire que ustedes mismos pueden hacer esta cuestión entonces todo lo puede hacer con lo que ya hemos visto la idea es hacer algo bonito elegante la persona que lo haga por salir del paso le va a quedar regular feo le va a cambiar la letra la que no corresponde le va a quedar desproporcionado es porque no ha hecho organizado esto recuerde en informática ya en la cuando llega informática es para ponerse a realizar en los en los programas por ejemplo si yo voy a hacerlo en word lo que es el resumen el titular el texto la tabla de contenido toda la cuestión eso se puede hacer si es para hacerlo de el mapa conceptual miren que en el mapa conceptual lo estoy explicando cómo hacerlo y es fácil de hacerlo estoy haciendo un repaso de mapa conceptual de el primer periodo ahora si estoy hablando de pain usted tiene el mismo formato miren y lo mismo se forma un cuadrado hace un cuadradito y el texto lo hace por aparte entonces máximo cuatro palabras entonces por ejemplo selecciono decíamos que el tipo de letra es Arial Black busquemos Arial Black está por ahí miren miren lo que es el tamaño 12 listo lo reducimos y lo subimos acá y voy a hacer mi parte del mapa conceptual desde ese cuenta que en Word y Corel se puede hacer un mapa conceptual y bien bonito te le repito para tecnología hacer una hoja más con los parámetros que dice ahí con los escudos el nombre de la revista estar bien bonito los titulares ahí dice el tamaño de la letra que debe ser los textos que van a meter ahí y hacer el mapa conceptual recuerde que el mapa conceptual se hace primero a mano los resúmenes se hacen a mano y muestran eso ahora me hace falta por visualizar por visualizar un documento que es como hacer las tablas de contenido que vamos a mirar tablas de contenido hablando del trabajo escrito trabajo escrito del resumen entonces mire lo primero si usted está haciendo ya el resumen ya hizo el trabajo el la parte escrita el resumen a mano ya lo ya lo presentó al profe Manuel Robles para novenos ya se lo presentó al profe Juan Pablo Urizo los de 11 de las materias que ya tiene el resumen completo entonces dice hagan y Word ese resumen dice que hay que hacer una portada mire la portada como les decía a los muchachos trabajo desarrollado para las asignaturas que le corresponda noveno es tecnología informática décimo y once filosofía ciencias políticas religión e informática de ese cuenta mire presentado por el joven el grado que le corresponda presentado a docente de tecnología Manuel Robles docente de informática Álvar Rodríguez si fuera el profesor Juan Pablo Urizo sería docente ciencias económicas religión filosofía Juan Pablo Urizo mire que sigue institución educativa Hernán Venegas Carrillo tocando en 2021 tabla de contenido es una hoja que usted me va a dejar en blanco listo y se supone que usted viene aquí el texto por ejemplo aquí yo voy a unir varios textos para que darle un ejemplo como este digamos que yo comienzo en tecnología colocando el titular es tecnología aparece el primer tema por ejemplo motores esterlin de pronto energía eólica por ejemplo y de energía eólica aparece un subtema entonces los títulos primarios se llaman títulos unos para agua y acá es título 1 porque es primario pero de ese título primario sale un subtema entonces un título 2 un título secundario puede surgir que el texto sea muy largo por ejemplo voy a colocar aquí el de filosofía es filosofía es el titular título principal y un subtema título 2 y este título es un principal sería título 1 y este es un título secundario que es título 2 recuerde que siempre habrá un título que el cual es el base y del base sacan sus temas lo mismo va a pasar con los otros de aquí entonces cuando yo tengo bastante como esto es un ejemplo no es que no es el que el de noveno me va a ser tecnología filosofía sino estoy explicando cómo se debe hacer las cosas para que sepa cómo colocarlos esto es un ejemplo entonces por ejemplo ya esto ya los coloque pero voy a enseñárselos aquí con esto filosofía digamos que filosofía en mi título es mi título principal mi título 1 entonces busco acá en estilo si busco acá que dice título 1 sigue un título que es básico para filosofía que es como el inicio de todas las cosas como la base entonces sigue siendo título 1 pero de ese título 1 digamos que me se derivó un título que es importante que yo es un subtema es título 2 aparece otro título de la lectura principal entonces título 1 y otro subtema de eso es título 2 si me están entendiendo lo ideal es que hay un título título 1 para cuando se nombre la materia de ese título 1 tiene un título de base de ese título 1 de ese título base se deriva un subtema un subtítulo entonces título 2 que es este y así sucesivamente otro título principal entonces título 1 un subtema de ese título principal título 2 así mismo vamos haciendo de aquí con presencias económicas digo para esto voy a colocar título 1 título 1 título 1 un subtema de ese título 3 título 2 un título u otro título base importante entonces título 1 y de eso se deriva otro tema es título 2 digamos que ya tengo seleccionados títulos que debo hacer por ejemplo dice en la guía que usted debe colocar un texto me voy a inventar y vamos a ver si puedo tener un texto a la mano digamos que aún no hay filosofía que esta cuestión entonces me invento este título que está acá voy a colocarlo y voy a colocarlo entonces se supone que usted aunque usted no va a estar copiando y pegando los párrafos de la guía porque es que cuando vemos que es igualito a la guía nosotros nunca le dijimos copie la guía al pie de la grasa y no decimos haga un resumen sino que yo estoy colocando para que se dé cuenta que usted debe comprometerse con con las variaciones que se le está pidiendo como sabemos que estamos haciendo le decíamos que el título el texto el texto debe ser tamaño 2 entonces que llegue ese tamaño 12 dice que es debe ser área black que buscamos área black si dice área el narro entonces área el narro normalito mire que es pequeño lo mismo acá área el narro el título si puede variar porque varía porque es que cuando le coloca título 1 el sistema coloca los parámetros los parámetros que tiene el word entonces si él le coloca tamaño 14 tamaño azul color azulito eso déjelo así así está bien porque eso a mí cuando yo vaya a verificar que aquí dice título 1 y aquí le colocó eso va bien ahora ya cuando coloque los titulares mire que usted debe hacer esto ya usted debe justificar lo mire aquí está justificado es que todo lo me lo colocan es así me lo colocan de una manera muy feo que no se no se nota no es ni centrado porque no queremos centrado no queremos toda la derecha tampoco queremos justificado que se note que sea recto aquí y recto acá ahora con respecto a la ortografía usted usted puede realizar su ortografía por aquí habla de ortografía y gramática y él comienza a trabajar la ortografía y la rama la gramática y sigue con la tecla f7 y ninguno dice f7 puede trabajarla y puede revisar cómo sabemos cuando hay errores de ortografía cuando aparezca un color rojo aquí no todas las veces hay errores de ortografía porque a veces la palabra si lo sin si está bien escrita por ejemplo en inglés por un nombre y está en rojo lo que pasa es que el el corrector ortográfico de word no tiene dentro de su diccionario esa palabra por ello le está diciendo que hay un posible error donde si usted ve que no hay ningún error cuando esté corrigiendo le va a preguntar si lo quiere cambiar o omitir que es cambiar cambiárselo por la palabra que le sugiere si dice omitir significa que pásenlo por alto porque está bien entonces lo ideal es que usted haga la corrección de ortografía entonces cuando usted ya tenga todo la cuestión de párrafos titulares tamaño de la letra inclusive cuando usted necesite el digamos el el espaciado aquí en párrafo mire fuimos a diseño de página fuimos aquí en párrafo y aquí dice múltiple yo digo no yo lo quiero a 1,5 y le voy a aceptar entonces aquí me indica que va está una dimensión necesaria para 1.5 pero mire lo siguiente cuando le coloque 1.5 mire que aquí me coloco unas cosas malas aquí debe estar a cero entonces yo debo colocar en cero y debo colocar en cero porque si no le coloca en cero acá él le aumenta más de 1,5 debe estar más pegado eso es todo entonces usted siempre verifique que quede bien 1,5 no haya ningún inconveniente si quieren más pegado sencillo esto generalmente los los trabajos se trabajan a espacio a un espacio o sea espacio sencillo o a un y medio por mucho entonces en este caso sería muy me gustaría más que fuera espacio sencillo así se nota que está nutrido el resumen no colocarlo a 2 porque a 2 es para aquellas personas que quieran disimular que no hizo mucho resumen y la idea es no que quede tan tan espacioso sino que se note que si ahí se hizo un buen trabajo cuando ya le pongo ya hizo la corrección de ortografía ya hizo la alineación ya cambio el espaciado titulares todo eso entonces vámonos para tabla de contenido yo dije que usted deja una hoja en blanco aquí como tabla de contenido yo voy a borrar esto de aquí que tuve y voy a algo que se llama referencias en referencias dice acá tabla de contenido si usted hizo bien lo del título 1 o título 2 él me da unos prototipos acá entonces yo voy a colocar cualquiera que yo vea por ejemplo voy a colocar este primero y mire como lo hace contenido de una vez me coloca contenido y me coloca toda esta cuestión y mire que me coloca el número de página automático donde yo lo puedo encontrar de pronto a usted no le gustó ese tipo entonces buscamos acá y hicimos no vámonos para la tabla de la segunda tabla de contenido y mire que ya otra vez aquí aparece tabla de contenido está bien muerto como se que es automático cuando yo le doy clic aquí adentro y se activa mire que cuando yo voy a un punto aquí ahí aparece una palabra que dice con control la tecla control y un clic voy y él me manda directamente al título eso se llama tabla automatizada o sea que él solo él sabe en qué página me puede colocar el título o los temas que yo tengo y segundo puedo llegar directamente al al título por ejemplo yo quiero irme a ciencias económicas control clic y mire voy a ciencias económicas directamente entonces eso es para lo que es el trabajo escrito recuerde que el trabajo escrito viene portada que acaba de explicar tabla de contenido que es automatizada depende de que de que los textos que usted va a colocar en este caso voy a suprimir aquí para que esté subiendo espacio y colocar selecciono y colocó si es título 1 o título 2 o título 3 el título 3 significa que es un sub tema del sub tema del título principal es eso, en este caso tuvimos título principal tecnología tuvimos un tema 1 que es título principal de tecnología tema 2 título principal de tecnología y sub tema 1 de este tema 2 entonces es un subtema o sea títulos 2 entonces usted lo define lo va colocando según como va apareciendo listo entonces eso es todo lo que yo quería mostrarles a ustedes ya pueden hacer los trabajos mire que esto es la parte escrita lo que tienen que hacer de trabajo escrito lo importante es que primero hacer el resumen a mano y ahora sí trabajar lo que es en word esta parte recuerde que el resumen es lo principal es lo inicial para saber cómo está si ustedes desean y fuera de eso yo sé que en los de tecnología de pronto el texto es un poquito complicadito de entenderlo pero usted como les digo hablen con panuel roble investiguen por su cuenta de un buen resumen y colocan una imagen ya saben ustedes cómo capturar la imagen pasa la paint a paint y después traerla aquí copiado y pegado entonces es dejarlo bien bonito estaré atento a cualquier cosita ahí está explicadito ya cómo hacerlo de word lo en el trabajo escrito y también cómo se hace el mapa conceptual y las cosas necesarias entonces quedó atento cualquier cosa seguimos encontrando y 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 el core también se puede llevar y se puede hacer tenemos core el abierto se supone que ya usted tiene el prototipo de la revista si no lo tiene le toca volverlo a hacer volverlo a realizar ya teniendo el día el prototipo base ya le queda más fácil nomás por ejemplo los titulares Si yo estoy hablando de religión, vamos a mirar, estoy hablando de religión, miren que religión, lo puedo pasar acá y yo hago mi título por fuera, hago en 3D mi título, lo podemos hacer y lo puedo colocar ahí, ya después colocaría el texto que corresponda al mapa conceptual, pero entonces ya es cuestión de ustedes, esto de los títulos ya lo vimos en la clase pregrabada anteriormente, lo vimos en los títulos innovativos, si usted no necesita ver, véalo, por ello les digo, las clases pregrabadas no es por perder el tiempo, es para agilizarlo para que usted en su casa, trabajo en casa, vea los videos y ya tenga una idea, cuando llegue a informática llega directamente a hacer las cuestiones, si usted desea ver los videos en informática, estos videos ya están montados ahí, bueno, con respecto al mapa conceptual ya supimos como se debe hacer, recuerde que los mapas conceptuales no pueden pasar, el primer título, primer cuadrito no puede colocar el título, no importa cuantas palabras se les va, pero en estos siguientes máximo 4 palabras, por mucho 4 palabras, mínimo 1, 4 palabras en cada cuadrito y conectores con una palabra, ahora, ahora, ¿cómo se hace un mapa conceptual? eso ya lo vimos en otra clase pregrabada, pero como para recordar, tengo rectángulo, hago un rectángulo, hago otro rectángulo, líneas rectas con mano alzada, clic sostenido, coloco un clic acá, y para hacer texto con la letra A, entonces ya colocamos una palabra, una palabra, una palabra y una palabra, se dése cuenta que usted va haciendo armando, y ya cuando ya usted termine de hacer eso, yo lo selecciono, lo reduzco y lo llevo a la parte que corresponde, listo, ahora, todo esto que usted ve acá, entonces usted crea, crea otra página, ¿con qué crea otra página? con esta, mire que aparece, según no apareciera, que se hubiera perdido, pero no, tengo en página 1, tengo esto, selecciono todo, control C, pego acá, control B, ¿qué es la diferencia? que si tengo que cambiar el titular, digamos, los que están haciendo ciencias políticas, filosofía y religión, hay que hacer tres hojas, entonces, si ya hicieron religión, entonces yo hago ahorita filosofía, y hago el mapa conceptual que corresponde, bien, lo importante es que haga un buen mapa conceptual, la cuestión, usted borra este mapa conceptual, y crea nuevamente el nuevo mapa conceptual, ¿listo? entonces, tendríamos tres hojas, uno por filosofía, por ejemplo, el anterior, era el de tecnología, entonces, me lo coloco acá, si está hoy de décimo, sería aquí religión, si voy a hacer otra hoja, listo, hago otra hoja, en la siguiente hoja, en la tercera, lo que hago es, la tercera hoja, es copiar nuevamente, lo que yo tengo en mi segunda hoja, por ejemplo, selecciono esto, control C, y pego acá, control V, ¿cuál es la diferencia? que esto ya no sería religión, sino serían ciencias económicas, entonces, uno sería de filosofía, uno sería uno de ciencias económicas, otro de religión, entonces, tres hojas para dos, si usted tenga eso, y su mapa conceptual, que corresponde, si estuviéramos en Word, en Word, es algo similar, miren, te dese cuenta eso, y recuerden ustedes, que para hacer el mapa conceptual, lo hacíamos por cuadro de texto, este cuadro, bien, ¿cuáles son los errores más comunes? hay gente que se mete con formas, y este rectángulo, ese no nos sirve para nada, es cuadro de texto, o este cuadro de texto, el que usted guste, y comienza a hacer lo mismo, cuadro de texto, mire que la letra no se ve, hay gente, y es el error más común, que llega y selecciona, y coloca 48 el tamaño, no señores, dice que el texto es tamaño 12, entonces, por favor, coloca el tamaño de la letra, y si usted quiere ver más nítido, aumenta con el zoom, mire, aquí hay un zoom, le aumento, y ahí sí puedo ver mejor, el texto, sin aumentar, el tamaño de la letra, solo es 12, y colocamos el texto que corresponde, entonces, ahí se colocaría, recuerde que es el título, que no importa cuántas palabras, pero el siguiente, sí es un máximo hasta 4 palabras, entonces, usted escribe, max, aquí voy a colocar lo que usted necesita, según el tema, máximo 4 palabras, puede ser una, el título debe ser tamaño 14, texto normal 12, ya sabe que los conectores, se hacen con línea recta, mire, que lo bueno es que aquí, en línea recta, ya tengo flechita, y voy a hacer, que si necesita reducir eso, puede reducir el tamaño, mire, que ustedes mismos, pueden hacer esta cuestión, entonces, todo lo puede hacer, con lo que ya hemos visto, la idea es hacer algo bonito, elegante, la persona que lo haga, por salir del paso, le va a quedar regular, feo, le va a cambiar la letra, la que no corresponde, le va a quedar desproporcionado, es porque no ha hecho organizado esto, recuerde, en informática, ya en la, cuando llega informática, es para ponerse a realizar en los, en los programas, por ejemplo, si ya voy a hacerle un word, lo que es el resumen, el titular, el texto, la tabla de contenido, y toda la cuestión, eso se puede hacer, si es para hacerlo, el mapa conceptual, mire, que el mapa conceptual, lo estoy explicando, como hacerlo, y es fácil de hacerlo, estoy haciendo un repaso, de mapa conceptual, días, del primer periodo, ahora, si estoy hablando, de pain, usted tiene el mismo formato, y lo mismo, se forma un cuadrado, hace un cuadradito, y el texto, lo hace por aparte, entonces, máximo, cuatro palabras, entonces, por ejemplo, selecciono, decíamos que el tipo de letra, es Arial Black, busquemos si, Arial Black está por ahí, mirelo, mire lo que, si es el tamaño 12, listo, lo reducimos, lo reducimos, y lo subimos acá, y voy haciendo mi parte, el mapa conceptual, usted dese cuenta, que en pain, en Word, y en Corel, se puede hacer un mapa conceptual, y bien bonito, te le repito, para tecnología, hace una hoja más, con los parámetros, que dice ahí, con los escudos, el nombre de la revista, estar bien bonito, los titulares, ahí dice el tamaño de la letra, que deben ser los textos, que van a meter ahí, y, hacer el mapa conceptual, recuerden que el mapa conceptual, se hace primero a mano, los resúmenes, se hacen a mano, y muestran eso, ahora, me hace falta, por visualizar, por visualizar, un documento, que es como hacer las tablas de contenido, que vamos a mirar, tablas de contenido, hablando del trabajo escrito, trabajo escrito, del resumen, entonces, mire lo primero, si usted está haciendo ya el resumen, ya hizo el trabajo, el, la parte escrita, el resumen a mano, ya lo, ya lo presentó al profe Manuel Robles, para novenos, ya se lo presentó al profe Juan Pablo Grisolo, de 11, de las materias, que ya tiene el resumen completo, entonces dice, hagan in work, ese resumen, dice que hay que hacer una portada, mire, la portada, como les decía a los muchachos, ya, trabajo desarrollado para las asignaturas, que le corresponda, noveno es tecnología informática, décimo y once es, filosofía, ciencias, política, religión e informática, de ese cuenta, mire, presentado, por el joven, el grado que le corresponda, presentado a, docente de tecnología, Manuel Robles, docente de informática, Álvaro Rodríguez, si fuera el profesor, Juan Pablo Grisolo, sería docente, ciencias económicas, religión, filosofía, Juan Pablo Grisolo, mire que sigue, institución educativa, Hernán Venegas Carrillo, tocando 2021, tabla de contenido, es una hoja, que usted me va a dejar, en blanco, si listo, y se supone, que usted viene aquí el texto, por ejemplo, aquí yo voy a unir, varios textos, si, para que darle un ejemplo, como es, digamos que yo, comienzo en tecnología, colocando, el titular, entonces, tecnología, aparece el primer tema, por ejemplo, motores sterling, de pronto, energía eólica, por ejemplo, y de energía eólica, aparece un subtema, entonces, los títulos primarios, se llaman títulos unos, para agua, y acá, es título uno, porque es primario, pero de ese título primario, sale un subtema, entonces, un título dos, un título secundario, puede surgir, que el texto sea muy largo, por ejemplo, voy a colocar aquí, el de filosofía, entonces, filosofía, es el titular, título principal, y un subtema, título dos, y, este título es un principal, sería título uno, y este es un título secundario, que es título dos, recuerde, que siempre habrá un título, que el cual es el base, y del base, sacan sus temas, lo mismo va a pasar, con los otros de aquí, entonces, cuando yo tengo bastante, como esto es un ejemplo, no es que, no es el que, el de noveno, me va a ser tecnología, filosofía, sino, estoy explicando, cómo se debe hacer las cosas, para que sepa, cómo colocarlos, esto es un ejemplo, entonces, por ejemplo, ya esto ya los coloqué, pero voy a enseñárselos, aquí con esto, filosofía, digamos que, filosofía, es mi título, es mi título, mi título uno, entonces, busco acá, en estilo, si busco acá, que dice título uno, sigue un título, que es, básico, para, para filosofía, que es un, como el inicio, de todas las cosas, como la base, entonces, sigue siendo título uno, pero, de ese título uno, digamos que me se derivó, un título, que es importante, que yo, es un tema, entre título dos, aparece otro título, de la lectura principal, título uno, y otro subtema, de eso, de ese título dos, o sea, si me están entendiendo, lo ideal es que, hay un título, título uno, para cuando se nombre la materia, de ese título uno, tiene un título, de base, de ese título uno, de ese título, se deriva, un subtema, un subtítulo, entonces, título dos, que es este, y así sucesivamente, otro título principal, entonces, título uno, un subtema, de ese título principal, título dos, así mismo, vamos haciendo, de aquí, con presencias económicas, digo, para esto, voy a colocar, título uno, título, un artículo, un título base, entonces, título uno, un subtema, de ese título, título dos, un título, u otro título base, importante, título uno, y de ese, se deriva otro tema, es título dos, digamos, que ya tengo, seleccionados títulos, ¿qué debo hacer? Entonces, por ejemplo, dice en la guía, que usted debe, colocar un texto, me voy a inventar, digamos, a ver si puedo tener, un texto a la mano, digamos, con una filosofía, que esta cuestión, entonces, me invento este título, este título, que está acá, voy a colocarlo, y, voy a colocarlo, entonces, se supone que usted, aunque, usted no va a estar copiando, y pegando los párrafos, de, de, de la guía, porque es que cuando, vemos que es igualito, a la guía, nosotros nunca le dijimos, copie la guía, al pie de la grasa, sino decimos, haga un resumen, sino que yo estoy colocando, para que se dé cuenta, que usted debe comprometerse, con, con las variaciones, que se le está pidiendo, como sabemos, que estamos haciendo, de la guía, les decíamos, que el título, el texto, el texto, debe ser tamaño 12, entonces, usted llegue a ese tamaño 12, dice, que es, debe ser, Arial Black, le buscamos Arial Black, si dice, Arial Black, entonces, Arial Black, normalito, mire que es pequeño, lo mismo acá, Arial Black, listo, el título, si puede variar, porque varía, porque es que, cuando le coloca, título 1, el sistema coloca, los parámetros, que tiene, el word, entonces, si él le coloca, tamaño 14, tamaño azul, color azulito, eso, déjelo así, así está bien, porque eso, a mí, cuando yo vaya a verificar, que aquí dice, título 1, y aquí le coloco eso, va bien, ahora, ya cuando coloque los titulares, mire que usted debe hacer esto, ya usted debe justificarlo, mire aquí está justificado, es que todo lo me lo colocan, es así, me lo colocan de una manera muy feo, que no se nota, no es ni centrado, porque no queremos centrado, no queremos toda la derecha tampoco, queremos justificado, que se note que sea recto, aquí y recto acá, ahora, con respecto a la ortografía, usted puede revisar su ortografía, por aquí habla de ortografía y gramática, y él comienza a trabajar la ortografía, la gramática, y sigue con la tecla F7, el mismo lo dice, F7, puede trabajarla y puede revisar, como sabemos cuando hay errores de ortografía, cuando aparece con color rojo aquí, no todas las veces, hay errores de ortografía, porque a veces la palabra, si está bien escrita, por ejemplo, en inglés, por ejemplo, un nombre, y está en rojo, lo que pasa es que el corrector ortográfico, de Word, no tiene dentro de su diccionario esa palabra, por eso le está diciendo que hay un posible error, donde si usted ve que no hay ningún error, cuando esté corrigiendo, le va a preguntar si lo quiere cambiar, o omitir, que es cambiar, cambiárselo por la palabra que le sugiere, si dice omitir, significa que páselo por alto, porque está bien, entonces lo ideal es que usted haga la corrección de ortografía, entonces, cuando usted ya tenga todo, la cuestión de párrafos, titulares, tamaño de la letra, inclusive, cuando usted necesite, el, digamos, el espaciado, aquí en párrafo, mire, fuimos a diseño de página, fuimos aquí en párrafo, y aquí dice múltiple, yo digo no, yo lo quiero a 1,5, y le voy a aceptar, entonces, aquí me indica que va, está una dimensión necesaria para 1,5, pero mire lo siguiente, cuando le coloque 1,5, mire que aquí me coloco unas cosas malas, aquí debe estar a 0, entonces, yo debo colocar en 0, y debo colocar en 0, ¿por qué? si no le coloca en 0 acá, él le aumenta más de 1,5, debe estar más pegado, eso es todo, usted siempre verifique, que quede bien, 1,5, no haya ningún inconveniente, si quieren más pegado, sencillo, listo, generalmente, los trabajos se trabajan a espacio, a un espacio, o sea, espacio sencillo, o a un y medio, por mucho, entonces, en este caso, sería muy, me gustaría más, que fuera espacio sencillo, así se nota, que está nutrido, el resumen, no colocarlo a 2, porque a 2, es para aquellas personas, que quieran disimular, que no hizo mucho resumen, y, y la idea, es no que quede tan, tan espacioso, sino que se note, que si ahí, se hizo un buen trabajo, cuando ya le, ya hizo la corrección de ortografía, ya hizo la alineación, ya cambió, el espaciado, titular, esto es, entonces, vámonos para tabla de contenido, yo dije, que usted, dejaba una hoja en blanco, aquí, como tabla de contenido, yo voy a borrar esto de aquí, de tuve, y, voy a algo, que se llama, referencias, en referencias, dice acá, tabla de contenido, si usted hizo bien, lo del título 1, título 2, él me da unos prototipos acá, entonces, yo voy a colocar, cualquiera que yo vea, por ejemplo, voy a colocar, este primero, y mire, como lo hace contenido, de una vez, me coloca, contenido, y me coloca, toda esta cuestión, y mire, que me coloca, el número de página automático, donde yo lo puedo encontrar, de pronto, a usted no le gustó, ese, ese, ese tipo, entonces, buscamos acá, y hicimos, no, vámonos para la tabla, la segunda, tabla de contenido, y mire, que ya, otra vez, aquí aparece tabla de contenido, está bien, muy bien, como sé que es automático, cuando yo lo doy aquí adentro, y se activa, mire, que cuando yo voy, a un punto, aquí, ahí aparece una palabra, que dice, con control, la tecla control, y un clic, voy, y él me manda, directamente al título, eso se llama, tabla automatizada, o sea, que él solo, él sabe, en qué página, me puede colocar, el título, o los temas que yo tengo, y segundo, puedo llegar directamente, al título, por ejemplo, yo quiero irme a ciencias económicas, control, clic, y mire, voy a ciencias económicas, directamente, entonces, eso es, para lo que es, el trabajo escrito, recuerde, que el trabajo escrito, viene, portada, que acabé de explicar, tabla de contenido, que es automatizada, depende, de qué, de que los textos, que usted va a colocar, en este caso, voy a, darle su primera aquí, para que esté subiendo espacio, y, colocar, selecciono, y coloco, si es título 1, o título 2, o título 3, el título 3, significa, que es, un subtema, del subtema, del título principal, es eso, en este caso, tuvimos título principal, tecnología, tuvimos un tema 1, que es título principal, de tecnología, tema 2, título principal, de tecnología, y subtema 1, de este título, de este tema 2, entonces, es un subtema, títulos, entonces, usted lo define, lo va colocando, según como va, como va apareciendo, listo, entonces, eso es todo lo que yo quería, mostrarles a ustedes, ya pueden hacer los trabajos, mire que esto, es la parte escrita, lo que tienen que hacer, de trabajo escrito, lo importante, es que, primero hacer el resumen a mano, y ahora sí, trabajar lo que es, en Word, esta parte, recuerde que el resumen, es lo principal, es lo inicial, para saber cómo está, si ustedes desean, y fuera de eso, yo sé que, en los de tecnología, de pronto el texto, es un poquito, complicadito, de entenderlo, pero usted, como les digo, hablen con Manuel Robles, investiguen por su cuenta, hagan un buen resumen, y colocan una imagen, ya saben ustedes, cómo capturar la imagen, pasarla a Paint, y después traerla aquí, copiado y pegado, es dejarlo bien bonito, estaré atento a cualquier cosita, ahí está explicadito, ya, cómo hacerlo de Word, lo del trabajo escrito, y también, cómo se hace el mapa conceptual, y las cosas necesarias, entonces, quedo atento, cualquier cosa, seguimos en contacto,